Antonio García, comandante del ELN, hizo fuerte revelación sobre Petra. Lo acusó de recibir dinero de ese grupo criminal. ¿Cuándo? García señaló que los dineros fueron producto de la extorsión y entregó detalles de la historia que involucra al mandatario colombiano cuando estuvo en el M-19. Una llamativa publicación realizó Antonio García, máximo comandante de la guerrilla del ELN, al acusar directamente al presidente de la república de haber pedido y recibido dinero de ese grupo terrorista. García, en varios mensajes que publicó en su cuenta X, desenmascaró a Pedro, señalando que los dineros eran producto de la extorsión. Además, el comandante del ELN contó en detalle la historia que salpica al mandatario colombiano. Hablando de economías ilegales, de las que le gusta hablar, arroba Petro Gustavo. Recuerdo que en la mitad de la década de los 80, siendo apenas él, un dirigente regional del M-19 en Santander, no solicitó que lo lleváramos en unos impuestos que el NN estaba cobrando al transporte. También recordó García, efectivamente lo llevamos y les entregamos un billete de un impuesto cobrado. Él y su tropa se gastaron ese billete en trago y francachenas, no en la lucha. Desde luego que los siguientes meses tuvimos que cortar esa contribución a las barras. García también la remitió contra el Comisionado de Paz, Oti Patiño. Ahora, a Oti se le dio por hablar de las retenciones económicas que volverá a realizar el NN, pero se le olvidan las que él y el M-19 hacían. Le recuerdo que en la retención de Camila Michelsen, capturada en 1985, ya se habían iniciado negociaciones. Pero como andaban sin dinero, hasta le solicitaron al NN un préstamo millonario para culminar la negociación. Préstamo que jamás nos pagaron. Qué mala paga, expresó. Dijo de manera directa Antonio García, ya finalizando las negociaciones con Virgilio Barco, retuvieron al papero. Les fue bien en esa negociación y les entró un buen billete, que hasta inversiones legales hicieron luego de la desmovilización. O sea que las retenciones económicas son buenas para unos, pero para otros no. Qué lindo el doble de acero, concluyó García. Sin embargo, cabe señalar que para el gobierno nacional, y prácticamente para todo el país, cayó como un baldado de agua fría en la decisión de la guerrilla del NN de reactivar los secuestros con fines económicos. Frente a esa alarmante medida, reaccionó el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, el mandatario colombiano lanzó una fuerte puya en contra de ese grupo terrorista, señalando de frente que el secuestro no lleva sino al traqueteo. No había leído la tesis de Camilo Autores. El planteó hace décadas. No había nacido yo. El amor eficaz. Ese que parece que la dirigencia del NN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas. Secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva sino al traqueteo. Sostuvo Gustavo Petro recientemente. Y avanzó en la intervención que realizó en un evento de gobierno al pueblo en Barranquilla. Eso tenemos que tenerlo claro. Y tanto ellos y ellas como nosotros y nosotras aquí, tenemos que tener claro cuál es el camino a la paz. El camino a la paz no es volver. Y lo denunciaba Marx. El cuerpo humano, una mercancía. Lo esencialmente humano tiene que salir del mercado. Esos son los que quisieran el capital. Que vende la mujer. Que vende el niño. Que vende el sentimiento. Que vende la pasión. Porque son ganancias. Pero quienes quieren construir una nueva sociedad, lo primero que tienen que sacar es el ser humano del mercado. No puede ser materia. Mercantil. Expresó Petro. Finalmente dijo. Y el secuestro no es más sino la transacción mercantil de este humano. Cualquiera que él sea. O ella. Aquí este gobierno tiene que entender a la población. No al revés. Tienen que entender sus necesidades y tienen lo que tienen, que es el dinero público. Producto de los impuestos de todos los colombianos. Y entregarlo de tal manera eficazmente, amor eficaz, a la gente que más lo necesita.